Gran Carnaval Cajamarquino 2020 Agua Pica pica Serpentina Vamos a tumbar la yunza Este domingo 9 9 de febrero En el campo deportivo El Olímpico Llegan Los mejores del guayno Cajamarquino Los alegres Alegres de Bamba Marca Junto a ellos Sí, los chucuranos y orquesta Habrán ricos plados típicos de la región Cerveza cristal heladita Habrán yunzas millonarias Con full regalo Este domingo 9 9 de febrero En el campo deportivo El Olímpico Calle Nicolás de Pierola 290 Altura Avenida Jorge Chávez O Panamá JLO Entrada General Y que vive el carnaval Desde las 2 de la tarde